La cadena de perfumerías Dublas Buenos días compañeros, aquí estamos comisiones luchando por los derechos de los trabajadores, estamos hartos de que tengamos que pagar siempre los mismos, la poca eficiencia del grupo Dublas hace que nos encontremos en estos procesos como en el 41, como en los EREs que han sido sucesivos en todos estos años, ya está bien, protejamos nuestros derechos y tenemos que fomentar la huelga, su propio seguimiento para que tengamos una respuesta de los derechos. De la empresa.